Si cualquier persona de cualquier edad tenga o no tenga las condiciones que se consideran de riesgo, en algún momento presenta dificultad para respirar, siente que no tiene suficiente aire entrando a los pulmones, se fatiga fácilmente, se le ve pálido, alguien le puede ver pálido o peor aún, de una coloración inusualmente oscura de la piel, eso es aún más grave que la palidez, debe ir al hospital inmediatamente. Porque esto habla o somnolencia persistente, debe ir al hospital a ser evaluado, porque podrían ser signos de que está teniendo el curso de complicaciones del COVID.